Hola, mi nombre es Dunia Cuneo, soy la dueña de Doral Human Resources Consulting. Estoy muy alegre de estar aquí con Elaine Enríquez en el show Compartiendo la Visión. Vamos a hablar de muchas cosas, especialmente cómo adquirir el empleo ideal. Y este programa es para ti, te vas a educar y también te vas a informar. Gracias.